Typhoon de configuración 4 Ya, estamos grabando Bueno, aquí con la Royal Life Force Este es el último Typhoon De la configuración 4 Que, bueno, ni hablar Este tiene un poder de 20.227 libras Tiene un top speed de webmatch 1.3 Bueno, este es un Tiene una tripulación de una persona De un piloto Y lleva las armas, como dice aquí Un MK-27 Mauser, un cañón Mauser Un AM-9 Sidewinder El Anram El AM-120 Anram El Meteor El Bristol and Storm Shadow Bueno, también tiene Dos bombas De Powerway Y data de Marzo del 94 Como dice aquí La especificación Vamos a ver si puedo hablar con ello La9-10 Powerway Un Alyx tak está en un par de 20.118 libras Y ya está en un par de 21.14 dató